La emoción y la alegría se apoderan del Festival Vive Latino que celebra su vigésimo aniversario, con la llegada al Foro Sol de miles de personas de todas partes de la República Mexicana. El reggae se hizo presente con Zona Ganja, quien ha hecho bailar a todos los presentes en el escenario principal. La banda chilena interpretó algunos de sus éxitos que hicieron bailar de manera más relajada a los fanáticos, sin embargo muchos de ellos no dejaban de saltar y tararear las canciones a pesar de que no las conocía. Por su parte, Fermín IV hizo brincar a todos sus fanáticos. Fermín Fermín se escuchaba entre el público, que en momentos de arrebatos por la emoción aventaban cerveza y gritaban. La salvación de mi alma. Mientras tanto, Kill Aniston, otra agrupación esperada, ya que desde 2016 no se presentaban en el Vive Latino, deleitó a sus fans con sus éxitos. Lanza Internacional comenzó su espectáculo con sencillos de su primer disco homónimo. El trío, conformado por los hermanos Mauricio y Francisco Durán, y Ricardo Najera, pusieron a brincar con su repertorio. También se presentó Jumbo, con un nostálgico show frente a miles de asistentes que se dieron cita en el escenario principal, para escuchar los más grandes éxitos de la banda mexicana, quien celebra 20 años de trayectoria musical. Mucho baile y una entrega total fue lo que ofreció la cantante mexicana Jimena Zariñana, en el primer día de actividades del Vive Latino. Con una sonrisa llegó la intérprete, que hizo sonar algunos éxitos de su carrera, pero además incluyó ciertos temas de su nuevo disco, ¿Dónde bailarán las niñas? Y División Minúscula deleitó a sus seguidores con sus éxitos en el escenario principal del Vive Latino. Notí Nés Notí Nés Notí Nés ¡Suscríbete al canal!